En horas de la tarde del pasado sábado 20 de abril, tras haberse levantado el paro en el sector de obras públicas, se registró un nuevo accidente de tránsito con una tractomula que por fortuna no dejó heridos de consideración. Según información obtenida, dos personas que se movilizaban en una motocicleta resultaron heridas tras registrarse un accidente de tránsito en el que la moto terminó debajo de las llantas del pesado vehículo. Se trata de una madre y su hijo que se transportaban con un transportador informal, afirman testigos que tras el hecho, el dueño de la motocicleta huyó del lugar con su vehículo dejando a las personas lesionadas. La comunidad cansada por el tránsito de vehículos pesados en esta zona residencial se fueron contra el tractocamión pinchando una de sus llantas. Los habitantes de esta zona esperan que pronto entre en vigencia el decreto que regule el transporte de estos vehículos en la ciudad con el fin de evitar que hechos como estos se sigan registrando.